¡Vila! ¡Vila! ¡Avanza bien Vila! ¡Linda la de Vila! ¡Siga Vila! ¡Volta! ¡Volta sobre Vila! Con pieza. Empieza a terminar el partido. Ya estamos cerquita del final. Y aquí Vila. Vila con el centro. ¡Oh! No se puede creerlo. ¡Avanza Gómez! ¡Vila! ¡Ay, mirá lo que hizo Vila! ¡Va a perder Vila! ¡Se reace Vila! No podía Aguirre. Lo deja en el camino Lamas. Cambia Vila. Bajan los aplausos para Vila. Un solo hombre en la barrera, levanta Vela y está Vela es arriba Sebastián Sánchez Vela La saca para Zanabria Saque de manos Que ya hacen rápido Y aquí van Vela, aquí el ex Vela Es el recién ingresado La va cambiando para la punta izquierda Linda Bocha Controla Zanabria Como que no lo deja pensar A Gimnasia, Vela Se la lleva el zurdo Si la tira para bueno pica, no lo vieron a Mauro Por el aire en la pelota Recepciona bien parado ahora Prost Con pasado un servicero La juegan hacia dentro del área, profunda para Prost Se mete adentro, puede estar Recupera Zanabria, Vela Presionaba Sosa con falta Bien Franklin Un campo servicero, se frena ante la marca de Cristian Zavala La suelta para Vela Cambia del pacífico Zanabria Juega rápidamente con Vela, la pide Matías Sánchez Sigue Vela Cambia toda para Diego López Baja, dar una mano a la ronda La va punteando para Vela Falta desde el piso de Pérez Acuña Esto es tiro libre para el conjunto visitante Quedó a poquito Cuidado con Gianni Aparece en la escena Zanabria al medio La jugaron Recibe Gallegos Da un giro Suelta para Vela Va Vela Deja uno Dos en el camino Abre por el costado izquierdo No la juega Levantar el centro Atrás para Sánchez Vela Sigue Vela Cambia Vela La busca Zanabria La baja Zanabria Se viene Pro Gila Pro Pide Mano No se lo dan Vela Sigue Vela Cambia para Ferreira La baja Ferreira Se anima Ferreira Centro y está Zanabria Rebotaba en Álvarez Recupera Vela Vela Falta Matías Sánchez Vela Levanta Vela Costado izquierdo Fondo El toque Buscando la Vela Avanza Vela La tira para Bono Ahí va el 7 Llega o no llega Llega, sí, llegó Trabarlún Le va a pegar Vela El centro de Iván Se va abriendo Lazaroni Cabezazo Y la pelota por arriba Del traíces Bien Gianni al piso Roba la pelota Se lo lleva Ahora Zavala Estaba para corregir Iván Vela Lo vestuario, ¿no? Exactamente Se viene Vela En cara Vela Pasa bien entre dos Sigue Vela Deja el tercero En el camino Levanta Vela Para Virreira La baja Virreira El perro Prediger Ahí va Prediger Desde el piso Se la corta Vela Lo mira mal Prediger Y Gianni Cubre bien parado Sanabria Deriva en Vela A ver qué pasa con esto Despega Vela Según Vepros Cruza el confín De la mitad de la cancha Otra vez con Vela Buen movimiento de Vela Por adentro Para... Uy, Vepros No pudo conectar Una pelota Se iba de cara al gol Había quedado mal parado Quilmes La favorita Castillejos Vela Iván Vela Que llegó en este receso Lazzaroni Vela Morales Arriba ganaba Sosa Lauja Quiroga Jiménez Retrocede Vela Más atrás Sánchez Saca Lazzaroni Tres dedos y arriba Feina Vela Centro de Vela Sánchez Para hacerlo Zanabria Vela Ay, se resbala Vela Recupera Quiroga Se reace Vela Puntilla esa pelota Vela Quiroga muy bien Se vino Olivares Daba en la cabeza De Sánchez Vela Matías Sánchez Vela Cámbiala para Zanabria Matías Sánchez Cámbiala para Zanabria Vela Cámbiala para Zanabria Ahora sí Zanabria Lo hace pasar de largo Matías Quiroga Vela Vela Matías Sánchez Vela Lazzaroni Se mueve Sánchez Por allí Lamas Peleaba Sosa Había falta Sí señor Quedaba Zanabria Sigue Jiménez Encortada Lindo pase para Aguirre Cortado muy bien Vela Leyendo la jugada Avanza Martín Prost En este caso Prost y Gonzalo Castillejos Apertura de Vela Abre para Zanabria Se muestra Vela Domina Vela Matías Sánchez Sigue Ferreira Vela Vela Pelota para Castillejo Revolta bien para Que no hace muy bien El funcionamiento Justamente Defensores de Belgrano Sale Vela Cambia Vela Avanza López Peinaba Olivares La gana Vela Avanza Vela Cámbiala para Ferreira Avanza Vela Cambia para Ferreira Por detrás Ya pasa como una tromba Diego López Jiménez Vela Vela Sigue Vela Atrás Matías Sánchez Con su arquero Gómez Se enoja el público De gimnasia Sánchez Sebastián Lazzaroni Sale cuando primero Vela Vela Juárez Falta Falta de Álvarez Avanza Jiménez Al piso iba Vela No podía Aguirre Jiménez Recupera Vela Avanza Mauro Bono Vela Vela Recupera Vela No la suelta Vela Sánchez Pide la hora La pelota la tiene Ferreira Traba Vela Le queda la pelota Buono Le hizo larga La jugó bien para Ramírez Todo vale Centro Adentro del área Estaba bien para rechazar Frank Ahora mejora Intenta manejar el balón El lobo jujeño Pisa Vela Y los dos están necesitados de punto Sánchez Vela Ahora con el número 8 Todo esto Sánchez Ya tenemos casi 25 De esta primera etapa Falta de prensa L 46 Buenas noches Baja Sánchez L 46